muy buenas estamos aquí con isa de la hoz subcampeona de españa de ninja muy buenas recuperada del fin de semana en verdad tengo una paliza grande encima y no es del ninja bueno claro pero estuviste siguiendo a todo el mundo seguro sí 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 creo que en total yo me hice 20 kilómetros del fin de salido casi que mejor competir no sí 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 total porque si hubiese probado obstáculos por lo menos bueno entrando en materia cuéntanos un poco cómo fue el recorrido pues el recorrido fue la parte final de la parte final de la carrera el obstáculo largo que suelen poner al final siempre en la plaza y tenía bueno según según la ronda las eliminatorias y demás fueron acortando alargando el recorrido entonces bueno el obstáculo entero eran más pajareras y unas perchas o vivos y luego te ibas a unos ninja pol finitos un nombre helicóptero una barra que gira y otro ninja pol el roco y luego ya entrábamos en el cohen bueno los combos bajitos finales que estaban muy bajitos mira que yo soy un tapón yo mido 159 y estaba muy bajito para mí en serio mire 159 y hay pues en las fotos parecen más bajita y de hecho pensar que me va a decir unos 50 50 y poquitos y tan baja se aparecen más bajas fotos 20 más baja todos mis amigos miden 13 kilómetros entonces eso hace bueno luego la rampa la rampa final que lo único que nos hicieron fue tocar la parte de arriba que ponía del libro que y demás porque vamos subir estaba muy alta y yo creo que eso ahí hubiese petal ninja o sea no así que nada fue tocarla y para abajo bien como la viviste pues yo en verdad no estaba tan tan nerviosa porque o sea yo iba más nerviosa por ver a mi equipo competir por ver a jessy por ver irati dani andrea entonces sí que es cierto que vamos en ninja yo me apunté el día que cerraron inscripciones o sea ese mismo día cerramos opciones tal o ya las 12 y digo ya está tengo que ir es un ninja más me estoy haciendo todos los ninjas de españa pues este le tengo que hacer sí o sí entonces no iba con una mentalidad digamos tan de ese ninja del campeonato de españa sino un ninja más y realmente estaba centrada en ver a bueno a todos los chicos vaya bien antes de entrar en la parte final de tres cosas buenas tres cosas malas te he dicho que no iba a improvisar pero es que quiero hacerte esta pregunta de verdad te gusta este formato de ninja se sienta isabel mi madre puede ver este vídeo no a ver yo en verdad este formato de ninja le estoy dando tanta caña porque por equis motivos entre lesiones y otros motivos este año o sea este año desde antes de verano no he podido entrenar no he podido competir entonces la única forma que tenía vamos desde que todo el mundo yo creo que lo sabe porque me pregunta que por qué no porque no porque no corro porque tengo las rodillas chuflas vale entonces ahora estoy volviendo poco a poco a meter así alguna carrera y demás cortita pero el ninja al final me gusta porque es un poco las cosas a la forma que tengo de quitarme la espinita porque ya llego a ir al nacional veo a todos me hago 10 kilómetros corriendo con la tontería acabo reventado y encima no hago el ninja me gusta competir entonces es una forma que que tengo modifico la pregunta porque no me las pillado este formato de ninja o sea aprovecho el final de carrera y monto algo que lo llamo ninja o ninja de verdad donde va la crítica vale te gustan los duelos vamos a llamar a este formato duelo como se le entiende llamar o el formato ninja te gusta el formato duelos sí pero duelo es de verdad o sea duelo de verdad son por ejemplo de test en línea de detest fueron duelos porque un ninja es la x challenge que son 100 metros obstáculos el que yo conozco de momento el mejor ninja de españa el de la medieval el único obstáculos más complicados pero son duelos pero claro a ella yo le metería en duelos claro que no está mal pero hay que llamar las cosas por su nombre son duelos sí 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 entonces sí que no no llamaría tampoco duelos a este porque realmente fue o sea fueron una recta de no sé cuántos metros fueron pero no son obstáculos para un ninja porque el ninja necesita obstáculos rápidos como es la kick challenge en este caso de saltar me agarro las barras recto entonces todavía este formato tenemos un poco en españa que encarrilar ahora sí para no meternos en más fregados que ya me he pasado o sea ya verás esto me estoy metiendo en unos jardines impresionante porque como no me gusta a mí me gusta que las cosas se llamen por su nombre estos son duelos si lo llamas ninja me quejaré tres cosas buenas tres cosas malas de la competición ninja vale a ver malas malas fue un poco al principio la organización o sea nosotras que éramos cinco chicas seis chicas o sea estábamos andrea bea marta alba y yo había otra chica pero al final no compitió éramos sólo cinco chicas y chicos muchísimos más en total eran 50 participantes y primero o sea primero dijeron pues que fuese saliendo la gente que quisiese salir y como al final se animaron primero los chicos porque éramos cinco chicas y vamos a competir todas juntas al final o prácticamente todas juntas y todo el mundo al principio quiere quiere ver un poquito cómo va la cosa pero empezaron a sacar sólo chicos y antes de hacer la segunda ronda como que como que nos dejaron un poco apartadas un poco para el final y claro estábamos nosotras como cuando corremos corremos ya después de esta después de lo otro entonces un poco de caos en ese sentido pero nada luego fuimos a hablar o sea fuimos a hablar con con todos los que estaban llevando el tema y al final nos dijeron vale estas dos rondas vuestras y ya después como parecía que se habían olvidado de nosotros estamos aquí somos cinco pero oye somos cinco luego la la segunda cosa mala es otra vez un poco chicos chicas y nosotras el ninja o sea yo solo no quienes fueron simple andrea y yo fuimos las únicas que hicimos el obstáculo completo porque me pareció bien hizo le tuvieron la idea de que a medida que avanzaban de ronda en plan pues eliminatorias en finales finales tal se fuese aumentando un poquito más el recorrido al principio empezamos en los ninja pool y los chicos en la siguiente ronda eran más pero aún así se podía haber hecho igual en la siguiente ronda ellos ya empezaron desde pajareras y gibbons y ya en la última ahí sí que son duelos de verdad les llevaron hasta los fly hicieron primero los fly corrieron un tramo que para un ninja pues no es no es un ninja y ya después hicieron el obstáculo completo en cambio nosotras pues lo que te digo andrea y yo en la final fuimos las únicas que hicimos la parte o sea el obstáculo entero desde las pajareras entonces eso sí pues bueno que faena no corre o sea que no faena no al revés que bien no correr lo que hicieron los chicos pero sí que es cierto que al final un poco no sé yo también quería haber hecho flies oye a mí me gusta o haber hecho la semifinal que la hice con marta las dos queríamos salir desde pajareras pero claro si ya habían hecho bea y andrea no íbamos a decir nosotras que eran otras pajareras entonces eso no había ningún problema en igualarlo no es como coger una carga de 100 kilos para un gorila y para eso podría haber estado un poquillo más igualado pero bueno y la última no sé creo que diré lo que al final lo que has dicho antes no eran obstáculos para mí las pajareras no son obstáculos para un ninja porque son obstáculos muy técnicos entonces puedes aprender a pasarlo rápido pero no es obstáculo para un niño rápido que te permite una pajarera si no tiene esa explosividad sí sí de acuerdo total si cosas buenas si las hay sí 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 que las hay el trofeo yo creo que el ambiente que crea el ninja en sí o sea está todo el mundo todo el mundo está ahí ayudados ayudándote dándote ánimos y tal igual dame un momento corta esto vale es que tengo a mi hermano dando golpes al este esperar un segundo por favor vale saluda saluda y así no lo corto saluda a les por favor saluda a david sinojal saluda para molestarse y para saludar no lo que bonito no pero que se asome españa quiere verte a les no es un vídeo pero bueno saludar no quiero cortar esto isabel por favor y déjame que lo saque como riñes a tu hermano a mí no me importa después de sacarlo y cosas buenas eso el ambiente y el trofeo porque no sé yo creo que mucho la no la competitividad que se crea en plan final entre nosotras o sea quiero decir somos o sea yo por ejemplo realmente la competidos veces contra marta y otra contra andrea es como que dentro del circuito al final no es no importa suena feo no pero es como que vamos las dos a pincho ahí a muerte y realmente no sé mejor la competitividad sana digamos que hay en un ninja porque en una carrera o has pegado a alguien o no vas a sentir que vas compitiendo a lo mejor con con ella tanto como en un ninja que es que yo miraba y la tenía aquí o de detrás o delante eso me gusta también vale bien pues hasta aquí tu parte de resumido como sus campeonas del nacional categoría ninja nos veremos más veces espero no te iba a decir que puedes si quieres no contar lo de mi hermano es que me parece precioso no me importa porque encima lo subiría a feilsabel y si no pasamelo por favor hay que seguir todo el mundo tiene que seguir no se lo pondré por aquí de alguna manera no lo sé ya veré o por aquí arriba en algún lado pondré un instagram que tenéis que seguir aparte del suyo lógicamente porque la forest me etiquetó como feilsabel es que eso es una faena muy grande entonces como síganme en feilsabel pero esta es mi cuenta principal precioso eso es precioso pues nada creo que nos vemos este mes o sea que que subo a madrid quiero subir a madrid no nos conoceremos nunca hacer puñetas ya está claro si te vas a poner así pues no nos conocemos ya está seguimos así viéndonos en estas entrevistas bueno pues nada un abrazo muy grande adiós chao